Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales. ¿Se acuerdan de hace algunos días atrás, al menos unas tres semanas, habíamos hecho un video sobre el ataque de plagas a maíces que no son aplicados a productos orgánicos? Ya maíces también que sí son aplicados a estos productos orgánicos. Y en ello el señor Jorge Alcibar comentaba sobre lo que ponía en los abonos y entre aquellos ingredientes estaba el zapallo. Hemos quedado con deuda con ustedes a explicarles visualmente qué es lo que es un zapallo. Y miren, esta es la planta de zapallo, sus flores son estas, no sé, tal vez en su país tenga otro nombre, pero lo que queremos con este video es certificar que este producto es el zapallo y vamos a mostrar su fruto. Este es el zapallo, su fruto ya, sus guías, bueno esta planta ya fue eliminada, sus guías ya tuvo su ciclo de cosechado y quedaron algunos acá. Este todavía está un poco tierno, allá vemos otro ya más hecho, más maduro, pero este es el zapallo para aquellas personas que nos pidieron que les comentáramos o les explicáramos cuáles son los zapallos. Es un producto que se aplica mucho también en el tema de los violes o abonos orgánicos para aplicar en las diferentes plantas agrícolas en cualquier parte del mundo. Si usted tiene estos productos puede utilizarlos en estos abonos naturales. Esto es lo que queríamos explicarles mis queridos amigos, saludos cordiales. Ahora usted ya sabe cuál es la planta de zapallo.